En la mesita de luz tengo unos regalos de mi ex, regalos de la mamá de una amiga, un espejo y botellitas de agua. ¿Qué tengo en mi mesita de luz? Tengo una lamparita, no sé, de poner mucho porque con el luchito no se puede, anillos, fotos no. Tiene como cuatro pisos mi mesita de luz, partes de patineta, revistas, desodorantes, CDs, facturas impadas, plata, un reloj que no anda, como este. No tengo mesita de luz. Computadoras y cargadores de celulares. Tengo un reloj despertador, una Miami de energía positiva. Bueno, no tengo mesa de luz pero tengo una cosa que se parece, una batería, un parlante. Un velador, un teléfono y un recuerdo muy querido.